En una agenda de invitar a los diferentes actores que integran el servicio del Remis, dueños de agencias que tuvieron la semana pasada, Consejo de Administración de la Cooperativa de Remis esta semana, la semana que viene los remiseros que están en conflicto, la Comisión Autoconvocada y la última semana la Asociación de Taxis, para que también de su mirada, porque si bien una nueva ordenanza o una modificación de la actual no los perjudicaría de manera directa por una cuestión de competencia en el mercado, los queremos ser partícipes y que por lo menos digan qué piensan al respecto. Después se va a generar una mesa de trabajo donde terminemos de trabajar en el proyecto. Hoy lo que más nos preocupa es esto de poder destrabar el conflicto particular que hay con la agencia Carlitos, la desafectación de personas que ha hecho la agencia, dejando a 10 personas sin trabajo, 4 lugares con sus choferes respectivos, 10 personas que han generado este piquete que está perjudicando esta situación a los comercios vecinos que si no les entra humo, la gente no transita por ahí, caen las ventas en un contexto de venir de dos meses de aislamiento social, preventivo, obligatorio, de cierre de sus puertas, de gente que tiene menos dinero para comprar, entonces la afectación que en otro momento podría haber pasado menos importante, hoy en día no puede pasar una vertida de ninguna manera. Y después, como hablábamos, los chicos que cobran el estacionamiento medido, que viven al día y que hoy no pueden tener ningún tipo de ingreso. ¿Lo cambio de tema también se discutió acerca del nombre de la Casa de la Mujer? Sí, eso fue en el día de ayer en la Comisión 5, la de Calidad de Vida y Turismo, hoy fue la 4 de la Policía Municipal. Bueno, había un trascendido de que había una intención del Ejecutivo que no hay nada oficial al respecto, o sea, el Ejecutivo no ha presentado ningún proyecto al respecto porque de hecho la Casa todavía se está haciendo, por el final de obra, no sabemos cuándo será. Y bueno, ahí trascendió que tenía la intención de ponerle a Cristina Kirchner por lo que representa en materia de quién puso la agenda pública, la cuestión de los derechos de la mujer o del reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad. Y bueno, con todo lo que ello conlleva, la naturalización de algunas prácticas o de muchas prácticas machistas y hasta vinculadas a la de violencia de género. Ella representa eso en su calidad de Presidenta de haberlo puesto en la agenda pública. A hablar contemplando los términos masculinos y femeninos, nosotros, nosotras. En la década del 90 un pedagogo brasileño, Pablo Freire, en Pedagogía de la Esperanza, que en la redicción de un libro que fue un furor en la década del 70, Pedagogía de lo oprimido, lo hace y toma en cuenta esto, que muchas docentes le dijeron, en la Cámara, sí, la mayoría somos mujeres, hablas de los docentes, siempre en términos masculinos. Y empezó a revisar eso, la relación que hay entre lenguaje, ideología y prácticas sociales. Bueno, entonces hubo un sector de fueguinos, de antiguos pobladores, que ellos plantean, digo fueguinos porque eran dos hombres los que han venido a plantear que se llame Pieron de las Fueguinas, La Casa de la Mujer, revalorizando a todas las mujeres que han hecho historia en la ciudad, lo cual nos parece bien, nos parece muy bien, pero bueno, queremos escuchar a otras vecinas y otros vecinos que dicen al respecto si tienen otra propuesta, así que quedó en comisión eso para seguir trabajando. Gracias. Gracias.